Se me ha acabado el presupuesto para dubstep y partículas, así que aquí la tenéis, la intro de Nicro for Fun. El puto amo. Hola, hola gentecilla, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Soy Nicro, estamos en Diableta Reaper of Souls, estamos en el parche 2.7.5, el de la temporada 28, y hoy vengo a traeros este monje. Este es un monje con el set de patrones de justicia, el set de... que acaban de subirle el daño de un 15.000 o un 20.000%. Esto es tormento 16, no llevo puesto ni un solo punto... Bueno, sí, llevo puesto los puntos paragon de velocidad de movimiento, pero nada más. Y esto es lo que hace. Es una build que nosotros cariñosamente decimos que lo que hace es atropellar. Yo te atropello y tú te mueres. Y como estáis comprobando, hace lo que promete. No me he puesto las pociones para no abusar de la mecánica de la temporada 28, no me estoy pillando o no estoy usando las pociones. Llevo cinto de loro, lo podéis ver por aquí, que me pone todos los millones de dureza y demás. Y es bastante ridículo. El funcionamiento de la build, como estáis comprobando, yo lo único que estoy utilizando ahora mismo es el shift y el botón principal. Todo lo demás no lo estoy usando. No llevo jingum ni llevo nada por el estilo para comerme los CDs, para poder tener CDs infinitos, pero tampoco creo que lo necesite. Sí que llevo el salto, por si me apetece saltarme algún tipo de muro o lo que sea, puede hacer simple. Y llevo la embestida. Patrones de justicia es una build que igual que hacéis tú aquí, lo puede hacer en fallas 100, 105, 110, si le metís un poquito de inversión, y luego sirve para hacer fallas superiores. Entonces, no es muy común que puedas jugar una build que se dedica a atropellar a todo lo que se cruza. Y aquí tenéis una de ellas. Es, si no me equivoco, el set que regané en esta temporada. Y bueno, ahora os enseño lo que lleva para que podáis replicarla. A mí me parece que los números son bastante competentes. La estoy jugando tal y como se jugaría si la lleváramos en solitario, es decir, que cuento con que el seguidor lleva algunas cosas. Bien, patrones de justicia es el set que nos van a regalar, que nos daría un buff a su pingüín, que es esto de aquí, que es el circulito que llevamos alrededor. Nos da también un buff a temperus, que es que mientras atacamos con temperus, que sería vuelo del dragón, que es esto de aquí, nos reduce el daño un 50%. Y mientras llevemos cargas de vuelo del dragón, nos da un 5% de velocidad de movimiento por cada carga. Llevamos 3 de base y 10 más que le sumamos con esto. En total le acabamos de meter 13, con lo que ganamos un 65% de velocidad de movimiento. Lo que nos da el conjunto 6 es, primero, ambas habilidades obtienen un 20.000% de daño. Pero es que cualquier otra habilidad que me dé la gana usar, también obtiene el mismo multiplicador de daño. Es bastante bestia. Bien, ¿cómo potenciamos este set? Lo primero que vamos a hacer es ponerle un Geopardy, un Yermo y un Brazal. Geopardy hace que pasemos de tener un millón de DPS, a, de hecho, un poquito más si contamos con esto, tendríamos unos 800.000, a 3 millones. Entonces Geopardy nos aumenta muchísimo los atributos. También Geopardy pasamos de tener 300.000 de vida, a tener 600.000 de vida. Nos dobla la vida. Básicamente nos duplica los atributos. Es una barbaridad. Además de eso, vamos a llevar un Pitusa para aumentar nuestro daño. Nos dobla el daño. Llevamos también por aquí un Zodíaco para reducirnos el CD a la mitad. Llevamos un Jordan a físicas, porque vamos a físicas, todo con daño físico. Y luego las armas que llevamos son un Wonky Law, para que cuando yo tire vuelo del dragón, me meta a todos los enemigos encima. Y llevamos por aquí esto. Por cierto, podemos hacer un pequeño cambio de la build si queremos. No lo voy a hacer, pero podemos hacer un pequeño cambio de la build, que es que nos está tirando el golpe ciclónico encima. Si lo equipas, tú eliges la runa. Entonces pasaría a tener un radio 24 yardas a 34 yardas, o pasaría a curarte mientras lo estás haciendo, o pasaría a congelar a los enemigos, etc. Sencillamente que lo tengas en cuenta, que si me equipo la runa, va a ponerme la runa que yo quiera. Normalmente lo que se hace es esto. Esto que yo llevo ahora mismo, ahora lo veremos, pero esto básicamente me está aumentando el daño un 30%. En lugar de esta habilidad, lo que podemos hacer es ponernos esta, con implosión. Y ya está. Solo la llevaríamos para que esté presente y seleccione la runa. Con lo que esta habilidad no lo usaríamos, esta habilidad no lo usaríamos, esta habilidad no lo usaríamos, y esta habilidad no lo usaríamos. Literalmente solo salto y tiro vuelo del dragón. Bien, llevaremos una Taeguk, que la Taeguk básicamente nos está aumentando cada carga, nos está aumentando el daño y en la armadura, según va ganando cargas. Es de lo mejorcito que puede llevar esta habilidad. Llevaremos una Dondra Acaparador, que nos da un montón de oro y nos sirve para farmear un poquito de oro y de velocidad de movimiento. Y en último lugar, yo he creído que podría ser interesante ponernos una molleja. La molleja lo que nos está aportando es un escudo, un escudito que se nos pone encima, en este caso es de 70.000, para proteger el Pitosa. En esta temporada no sería tan necesario ese escudo, porque tenemos con el altar de los ritos este nodo de aquí, que dice que cada vez que cogemos una esfera ya nos pone un escudo. Así que no nos haría falta, pero podemos tener un 25% de nuestra vida como escudo. Que es bastante, está muy bien, son 200.000. Así que si queréis, en lugar de pillaros la molleja, la podéis cambiar por otra cosa que os dé más daño. Podéis ganar más velocidad de movimiento poniéndoos una corona de rayos, o podéis ganar más daño poniéndoos una apresados. Voy a probar con esta para que lo veáis. Creo que velocidad de movimiento ahora mismo no necesito más. Tened en cuenta que las gemas las tengo, por ejemplo, esta está sin levear, esta está al 70, esta sí está un poquito más leveada. Bien. ¿Qué me está aportando el seguidor? El seguidor me está aportando unos démesis, me está aportando el doble de duración de pilón, me está aportando que los santuarios me duren mucho más, sobre todo también se me tiran pociones, y me da santuarios, me duran 10 minutos, etc. En el cubo le he puesto cinto del oro para ser inmortales, le he puesto también por aquí un grandeza real para poder ganar el Geopardy, y le he puesto el arma que aumentaría el daño de Temperras. Podéis cambiarlo por un montón de cosas, esto va totalmente a gustos. Puedes ponerle un vuelo del dragón, o sea, un flying dragon, un dragón volador. Le podéis meter una Mersmith para bajar los CDs, le podéis meter una Jingum, le podéis meter lo que os dé la gana. Yo creo que esto es lo mejor para literalmente atropellar a los enemigos. Luego, otras posibles combinaciones que podéis utilizar. Le ponemos este Yelmo, perdemos el Geopardy, y a cambio de esto, a cambio de ese daño que nos daría el Geopardy, ganaríamos otro 40% de velocidad de movimiento, que nos da este Barazar, y un 25% más de tanqueo. Esta sería una de las posibles combinaciones. Después de haberlo probado, yo me quedo con esta. A mí me parece que esta es mejor. Y luego, según los cebaos que vayáis, si lleváis Primigenios, si lleváis Caldesans, si lleváis de todo, cambiaría la Apresados por la Corona de Rayos. Bien, habilidades. Tempe Rus con Tide Wind, por la velocidad de movimiento, no por toda la razón, con lo cual nuestro daño va a ser físico. Sweeping Wind, realmente llevamos todas las runas, pero lo vamos a pillar con Blastorm, lo mismo, por el daño, por físico. Podríamos pillar cualquier otro, ya veréis que luego el tamaño se va aumentando, etc. El golpe ciclónico con Implosión, si queremos que se nos lance con mayor radio, o con esta runa, si queremos que nos vaya curando. Lo normal es que no lo necesitemos. Luego llevamos por aquí el Salto, el Dasing, con un extra velocidad de movimiento. Llevamos por aquí también el We of Commitment con Annihilation, que nos da otro 30% de velocidad de movimiento. La Epifanía con Velodo Eséptico, que nos reduce el daño un 50% y no regenera el recurso. Determinación, extra de daño, extra de daño, reducción de CDs y pasiva de supervivencia. Vamos a suponer que estáis empezando la temporada, que vais flojitos. Si vais flojitos, quitamos el Mantra de Convicción, que básicamente es velocidad de movimiento, y ponemos salvación con agilidad. Quitamos este salto y ponemos este que nos da Doge, nos da probabilidad de esquivar. Y quitamos el golpe ciclónico este y ponemos este que nos está curando. O, en su lugar, si nos falta daño, ponemos esto, el destello que nos da un 30% más de daño. Este destello, cuando lo tiramos, nos sube el daño un huevo, casi un millón. Vale, en mi caso, como yo creo que voy bien, no voy a llevar Paragon, pero no tengo más los ítems, voy a poner extra de velocidad de movimiento aquí, extra de velocidad de movimiento aquí, y aquí la comodidad de llevarle el golpe ciclónico. Vale, para que lo veáis. Listo, esta sería la cosa tal y como yo la dejaría. Mecánica, autocasteamos la Epifanía, esto ya está de forma pasiva, nos lanzamos esto, el Super Wing, que el cinturón va a hacer que se nos quede permanentemente, nosotros no tenemos que hacer nada, y este no tenemos que tocarlo para nada, se va a lanzar solo con el Wonky Law. Así que toda mi mecánica es pulsar el Shift y darle al botón principal. Y ya estaría. Esa es toda mi mecánica. Como podéis ver, cuando caen alimentos o lo que sea, la Pet me lo recoge. Lo único que yo voy a tener que lootear va a ser los legendarios. Ah, por cierto, el Spargon lo llevo quitado. Para que no haya confusiones. Y ya estaría. Aquí como podéis comprobar, es una build de 100% estar con un cerebro apagado, de yo me muevo y tú te mueres. Si mantienen la mecánica de la temporada, que es probable que la mantengan, ya sabéis que cada vez que os tiréis una poti, os va a cantar, por ejemplo aquí, me acaba de dar un protector. Pues eso significa que ahora durante un par de minutos voy a tener el el Pitusa al 100%. Que nos dan un santuario. Pues la mayoría de los santuarios nos van a bufar un montón. Vamos a ir tan rápidos que la Pet va a tener problemas para poder recogerlo todo. O sea, realmente, esto es una competición a ver cuánto le podemos hacer la puñeta a la Pet. Por la velocidad a la que nos movemos. Vamos a ver si está por aquí bajo la salida. Que creo que sí. Es absurdísimo. Que de hecho, con un pequeño parche que le voy a hacer dentro de poco, la voy a meter más o menos igual a hacer fallas superiores. Os imagináis cómo hace esta mierda fallas superiores. No tiene ningún sentido. Pero ningún sentido. Bien, vamos a hacernos otra más para que quede claro y ya estaría. Yo si jugáis 316 con monje, fíjate que hay cosas que que están fuertes esta temporada. Pero como el monje, pocas. nos ponemos en autogasteo el el este. Activamos esto y para adelante. Ahí tenemos un pilón. Nos han caído dos pilones. Hostia, muérese. No tiene ningún puto sentido. No tenemos que hacer nada. Es que es tan simple pero tan efectiva. Habrá por ahí quien piense, joder, es que Natalia ahora mismo hace algo parecido. Es cierto. Pero es que a Natalia la han reworkado entero. Este lleva así desde hace un montón de tiempo. Lo único que le han hecho ha sido cambiarle un 15.000 por un 20.000. ¿Sabéis la cantidad de combos extras que se pueden sacar con esto y que no hemos pensado? El hecho de que le metan un 20.000% de daño a todo, cuando a Natalia se lo hicieron y era un 14.000, lo destruía todo. Imaginad a este que le han puesto un 20.000. Van a salir cosas muy rotas con patrones de justicia. Así que tener un patrones de justicia ahora mismo pinta bastante bien. Pinta que podría salir cosas muy chulas. Mapas como este, una de las opciones que os he comentado antes que se podrían utilizar es con Jingle. Básicamente lo que buscaríamos sería ir haciendo como daseos infinitos que yo aquí lo que haría sería dasear sin parar para salir del mapa porque cuando os cae este layout lo que queréis es iros. Pero bueno, tampoco es que vaya lenta mientras lo estáis haciendo de esta manera así que no pasa nada. Tiene un poquito cooldown. Vamos a ver si encontramos la salida y pasamos al siguiente mapa. Es una barbaridad. Es una pequeña joyita yo creo que la bien limpia muy 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 bien y el hecho de que la pet con la mecánica de la temporada recoja todo por vosotros recoge los materiales los alientos los recoge todo os quita mucho trabajo encima y os permite limitaros a correr. esto es un sprint hay que ver hasta donde llegamos es una maravilla os pasará a mi me pasa muchas veces que cuando entráis en determinadas fallas decís joder este layout con esta build no con esta build es bueno lo cruzo ahora ahora apareceré por la otra punta del mapa y ya está gente no tiene mucho más yo creo que con esto queda más que mostrar la build como siempre en este tipo de builds os haré un max roll para que la podáis copiar sin mucho margen de error si queréis una cosa que podemos hacer antes de que chapa el vídeo es enseñaros un momento como funcionan contratos porque esta cosa no como he dicho no es ningún dependiente y al no ser ningún dependiente los contratitos los hace de coña los hace muy bien podéis ponernos a hacer contratos y es una build que responde súper bien con los contratos vamos para allá y lo veis voy a hacerle un pequeño cambio para hacer contratos porque para hacer contratos no queréis atraer tanto entonces vamos a cambiar la implosión el golpe ciclónico con la implosión lo cambiamos por este por el binding flash con fe en la luz autocasteamos ese y mirad esto vale cada vez que yo salte aunque yo esté bloqueando los autocasteos teniendo esto de aquí pulsado cada vez que yo salte me va a lanzar los autocasteos porque el salto el dash desbloquea los autocasteos entonces yo cada vez que los cooldown hago un salto contratos del tipo encuentra a no sé quién ve a no sé dónde y mata a un bicho este tipo de contratos te los hace a toda hostia es el tipo de contratos de encuentra este boss y guansotealo te los hace súper rápido de verdad por ejemplo Aranae que es un contrato que evitamos siempre porque es un contrato que suele ser como muy molesto hay demasiadas cosas por medio que nos bloquean el camino vamos a ver lo que se tarda en matar a Aranae en un santuario no es sina ni nada por el estilo que lleva un montón de santuarios funcionando en paralelo pero no va mal esto es un goblin sí se ha muerto él solo yo no le he hecho nada se ha muerto él solo típico contrato que esquivamos todos porque encontrar Aranae suele ser molesto no se queda ni un solo élite vivo y aquí la tenemos otro élite muerto hay que estar Aranae a ver lo que tardamos en matarla no le da tiempo a huir vamos a probar otro ¿no? los contratos los hace genial y además la seguidora tal cual la equipamos nos aporta un montón de utilidad si queréis hacerlo en party no hay ningún tipo de problema cuando lo vayáis a hacer en party hay ajustes para que la build sencillamente vuele ya está con otro contrato hecho ¿soy consciente de lo que estamos tratando de hacer los contratos? es que no se tarda nada es la hostia aquí se venía al principio cuando Diablo todavía no tenía la expansión aquí se venía a farmear porque rompiendo estas vasijas ganabas un montón de oro y te venías aquí farmeabas durante dos horas y luego te podías ir a la casa de subastas a comprar cosas era bastante divertido pues imaginar poder farmear a esta velocidad ya estaría me falta un contrato por hacer pero ya estáis viendo de qué palo va es bastante bestia los buffos que le han metido esta temporada creo que al monje le han sentado especialmente bien y este set que lo acaban de potenciar los disfruta por dos gente eso es todo espero que lo hayáis disfrutado y nos vemos